Bueno, estamos con el DT de San Martín de Bursaco. Felicidades por la victoria. ¿Cómo la viste? Bueno, muchas gracias. La verdad que complicada, en una cancha muy complicada también, con un rival que propuso sus juegos. Y bueno, la verdad que haber sorteado, después de haber estado con un hombre en una parte importante del partido, de haber sorteado este partido y terminado la victoria fue muy importante. ¿Se notó que era el primer partido después de una pretemporada y el clima jugó un partido importante, no? Sí, sobre todo porque nos sorprendió en el inicio del torneo, sabiendo que teníamos cuatro semanas para trabajar. Generalmente tienes un poco más y llegas un poco mejor. Pero bueno, es normal que al principio se muestren estas cosas. Yo creo que con el correr de los partidos se va a ir acomodando. ¿Cómo están los chicos? Algunos habían salido cambio obligado. ¿Cómo están hoy? Están bien, están bien. Están recuperándose hoy, siguieron con la recuperación. Y la realidad es que tenemos una semana corta, pero bueno, tratar de aprovecharla para llegar de la mejor manera al sábado. Por último, ¿qué pasó por la cabeza en el momento de la expulsión? Porque San Martín no bajó los brazos, se acomodó bien, se replegó bien y terminó ganando el partido. ¿Tenías la esperanza de ganar el partido, inclusive con un hombre menos? Sí, obvio. Lo que pasa es que, bueno, teníamos que sostener la calma, teníamos que tratar de estar ordenados, saber que el rival iba a pensar en atacarnos, iba a querer aprovechar ese hombre de más. Y bueno, nosotros pudimos sostener justo lo que te dije, justamente la calma, saber que una posibilidad nos iba a quedar y bueno, la pudimos aprovechar.